Esto parece un dibujo mitológico. ¡Él tiene la cabeza todo blanca! Esa parece un creepypasta. ¿Pero por qué? ¿Por qué es muy grande? Eso se parece Slenderman, no tiene rostro. Este no se parece, ese es Slenderman. Miren, este es hombre. Esta es la mejor pintura. Ok, primera pintura. Muy chistoso. ¿Pero por qué? ¿Por qué es muy grande? Mira, esto es una cabeza de luna. Parece de luna. Parece una cabeza de luna. Pero esa luna está, mami. Marte. Pero mire, es una cabeza como a una pelota esto. Pero voy a atacar. Bueno, lo que me gustó de aquí fue la montaña y su traje. Madre mía. ¿Qué fue lo que te pareció más extraño? Su cara y que su cabeza no esté ajustando a su cuerpo. La cabeza de alguien no flota. Entonces, si tú tuvieses que ponerle un nombre a esa pintura, ¿cómo se llamaría? Se llamaría Bola Marte. El hombre con cabeza de luna. Es como una película. En verdad, esa pintura, te voy a decir ahora mismo cómo se llama. Se llama El arte de vivir. Pero él no tiene arte. Mírala su cara. ¿Quién pudiese ser? ¿Quién tú crees que sea? Un extraterrestre. ¿Quién hizo este dibujo? ¿Lo hizo este señor? Ya no. A ver. No se parecen, ¿no? ¿Y tú quieres saber cómo se llama el pintor? ¿Cómo? René Magritte. Pinta bien. ¿Que pinta bien? Sí. Yo le voy a preguntarle por qué quise esa cabeza o tiene una cara tan chiquita. ¿Te gustó? Entonces, ¿sí o no? Más o menos. Le doy un 5. ¡Ey! Vamos ahora con la segunda pintura. Son de perritos jugando cartas. Sí, me gusta. Porque, además, hay unos perros que mi animal favorito ya están jugando póker. Lo que más me dio risa es que los perritos están abriendo la carta como si fueran... Lo único que me parece extraño es porque un perro está fumando. Y también quiero saber por qué ese perro. Estás agarrando una carta con los pies. Eso. Me parece extraño que ellos estén bebiendo, bebiendo agua ahí porque... Porque solamente ellos tienen patas. No pueden agarrar un vaso así. Ellos no hacen así y después... Ya, se rebotan. Ok, entonces, si por ejemplo tú tuvieses que ponerle un nombre. ¿Qué nombre tú le pondrías a eso? Los perros jugadas cartas. Lo voy a poner en mi colección. Póker perro. O perro póker. Y mira, te voy a decir cómo se llama la pintura. ¿Cómo se llama? Un amigo en necesidad. Esto. Un amigo cuando viste a un perro que está aquí. Esta es la persona que pintó el cuadro. Por eso soy una culedora con esos trozos. ¿Cómo tú crees que se llama ese? No. Se llama Cassius Marcelus Cullig. No digas eso, por favor. ¿Te parece un bonito nombre? Sí. Pero es claro. ¡Adiós! Dime esta si te gusta. No, 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 no. No, Dios mío. No, 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 no. No. No te gusta. Ese parece un creepypasta. Es un monstruo que no existe y que solamente sale en leyendas y historias. Me parece una gente con la cabeza tapada con una mano. Este yo sé quién es. ¿Quién? Slenderman. Eso se parece a Slenderman. No tiene rostro y es blanco. Este no se parece. Ese es Slenderman. Él tiene la cabeza todo blanca. Y este se parece más a Slenderman porque tiene un traje elegante. Y este se parece a la esposa. Esto es aterrador. No quiero verlo en la cara. Ok, y si tú tuvieses que ponerle un nombre a esa pintura, ¿cómo se pondría? El Slenderman. El Slenderman y su esposa. Perfecto. Entonces te voy a enseñar al hombre que pintó a Slenderman besando a una chica con un paño en la cabeza. ¿En serio? ¿En serio que está besando una chica? Bueno, puede ser... Wow. ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¿Y quién lo hizo? Te voy a enseñar ahora. ¿En serio? ¿También lo hizo? El mismo. Sí. ¿Te acuerdas cómo se llama? No sé ni lo que yo sabía. Ese es René Magritte. Sí. El de la pelota. ¿Por qué tú hiciste esto, por favor? No me hagas esto. Ok, excelente. Entonces, ¿te gustó o no te gustó? Fuera. Ok. Entonces, te voy a enseñar otra. Ajá. Esto parece un dibujo mitológico. Pero hay algunas cosas que no son de mitología. Todas esas personas están vestidas de mitología. Este es el hombre que está ahí. Tiene una falda como se vestía de mitología. Y aquí, yo no sé por qué hay un hombre como un perro así. Así. ¿Qué es eso? ¿Te gusta? ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Mucha gente. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa? Como me gusta como una pelota grande. ¿Como que si tuviesen un jugando? Sí. Lo que más te dicen es esto. Esta cosa. ¿Y qué es eso? ¿Qué parece? Parece como... ¿Cómo que se llama eso? Que nadan en el mar y que le chocutan. ¿Una medusa? Ah, sí. Parece como una medusa, pero con pies. Lo más raro me parece... Unas orejas con un cuchillo agarrando. Y otra cosa que no me gusta. Un caballo que parece una jirafa. ¿Por qué además te has sentado en su cuello para ser una jirafa? Ok. ¿Y te gusta? Voy a hacerme la foto, por favor. Jerónimo's Bush. ¿Te gusta como se llama? Su perfume pirata. Mire, este es hombre. ¿Usted lo va a notar de hombre? Este es la mejor pintura. Ok. Entonces ven que te voy a enseñar la otra. Última. ¿Esta te gusta? ¿Qué tú ves? Veo una mano y un pajarito. Y una persona como está ahí. ¡Todo! Está lindo. Pero lo único. ¿Qué voy a decir? La cara está con el mismo color de la mano. Esta es la nota más alta que me gustó. Ese fue el que no me gustó. Ok. Siendo así. ¿Qué fue lo que te pareció más extraño de ahí? Que está agarrando un pajarito. Y un unicorni con pastas. Si digo que no me gustó, me fueron a esa casa que parece un par de años. ¿Y si tú tuvieses que ponerle un nombre? ¿Qué nombre te le pondrías? Unicorniatos. Se va a llamar pajarito. Ahora quiero saber quién lo hizo. Te voy a enseñarte quién lo hizo. Ese, de todos los que yo te enseñé, es dominicano. Se llama Cándido Bidó. Es dominicano. También me pareció raro. El que me gustó y muy chistoso me voló a amarte. ¿Ese es tu favorito? Y parece una pelota. Y su cabeza no tiene cuello. Así que entonces yo le doy un... Cero. Y por lo chistoso, un uno. El que no me gustó como quien fue, como este no me gustó. Porque me parece demasiado raro. Pintó bien, pero nada más que no me gustó que... Que esté demasiado grande. Más Lenderman. Como su esposa. Se le está cayendo la cara. Un, dos. Mira tú, deja. Déjame enfadar. Y este. Porque la gente está así. Le voy a dar un... Cinco. A este le voy a dar un diez de diez. Más este. Con beso. Yo creo que sí. ¿Cuál es tu favorito, favorito, favorito? El de pico. Y este también me gustó. Qué malo. Ey, vay, soy de aquí. Usted. Te quedate con el perro. Ok. Deja mi perrito. Ok. ¿Te enseño más? Eh, no. Hola. Amig. Se está. No. Ajá. No. Más seguramente. a este vídeo. Bye. Excelente, vamos a verlojo. Denle like y suscríbanse a este vídeo. Denle like y suscríbanse a este vídeo. Los compartan con tu sonido.